Ahora repariste a poco despacio Por su anidad, fiebre desde abajo Un sueño hecho real No podré creerlo sin mirar atrás Nunca diverte de un solo golpe Sé que quebrará la copa llegada Se destruirá Clara en la agonía del logófonos Revelar el ser completo Será nuestra meta al luchar Oh Revelar el ser completo ¡Esto será nuestra meta al luchar! Nunca sin pudor, hambre, desencuentro, pata de golpear Crecen nuestras manos, fuerza de verdad Sólo las cadenas quedan por perder Sólo quedar de fuego, pueblo a fuego, basta de temer Sólo soy tiranos, tigres de papel, frágiles temple ¿Qué puedo decir? Revelar que el ser completo será nuestra meta al luchar Ah, no lo tanto, va a haber Como lo tanto, va a haber Solo será nuestra meta al luchar! Solo será nuestra meta al luchar! ¡Y este para siempre! Bueno, no lo tanto, va a haber